Te ofrecerán Las mayores riquezas Alabarán Con creces tu belleza Te brindarán La luna y las estrellas Y te dirán Las palabras más bellas Más, más no podrán Llegar hasta tus sueños Ni conquistar Tus más caros empeños Si has de llevar Dentro del corazón Mi más sencilla Mi mejor canción Si has de llevar Dentro del corazón Mi más sencilla Mi mejor canción Mi, mi, mi más sencilla Mi mejor canción Mi mejor canción Mi mejor canción Amén Mi mejor canción Mi mejor знаем Mi mejor significa Mi mejor Áine Mi mejor áine Mi mejor energía Mi mejor áine